El rucho en gato tiene tu recuerdo, Cucas cerditas, aromadas florecitas, Amor mío de una vez, La conocí en el campo allá muy lejos, Una tarde donde crecen los vitales, Provincia de Santa, Con silencio, con ilusión, mucha fe, Pero no sé por qué las flores al mar, Y yo, 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 yo. Así llegué a comprender por qué saber, por qué yo, 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 yo. Música Como una queja en voz de la caudilla Abrojando el eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido en pesadillas La leyenda que hoy malvita y no tárgica canción Que si nació nuestro rey Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué La flor se marcha y estoy volviendo Y amándola con todo amor Y así llegué a comprender Lo que es ver, lo que es sufrir Porque de la vida Y no sé por qué 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 Y no sé por qué